Bien, estoy muy contento porque he tratado de ser parte del proceso, no en su totalidad, pero nada más que he podido, inclusive la selección de las bandas como jurado, algunos charlas, talleres y hoy en el concierto como tal, compartiendo tarima con los músicos locales y de otros lados, pues muy contento, me parece que se logra el objetivo. De pronto lo del público, le faltó un poco al público llegar, pero está muy bien todo, es muy importante, es un primer paso como festival independiente o por lo menos cobrando, que hay que acostumbrar a la gente que pague la entrada. Yo no entiendo, según creo que era psicólogo, ahora estoy llamándome vulgarcito Vanegas Blues, entonces hago el repertorio de los dos proyectos, básicamente tengo dos proyectos de solista, uno de vulgarcito y otro de Vanegas Blues, pero los combino, pero va bien, la proyección va bien, estoy grabando un nuevo disco que pasaría a ser el número 11, disco de blues, blues colombiano, en este momento estoy mezclándolo, entonces ahí voy, lo lanzo el 23 de septiembre. Bueno, un saludo muy especial para Antares, el mejor rock y bueno, por ahí me emparcho los videos que han hecho muy bacano, muchas gracias, muchas gracias por creer y apoyar el rock nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y perdón, 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 perdón Y perdón, perdón Si no lo dejan fuerte en sus palmas no aguanta nada Si nunca se ocurre levanta su cocción Tú no eres muy feliz con este rojo como él Tú no eres muy feliz con este rojo como él Una mujer ¡Vamos! 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 Bueno, dos cosas muchachos Quisiera pedirle al señor ingeniero de la luz que nos pusiera un poco más blancos para que nos podamos ver y poder compartir con ustedes si es posible una sola luz ¡Vamos! 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 Lo otro es que queremos que nos acompañen con este coro y que nombremos a algún personaje de Palmira, por ejemplo, Julián ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a nombrarles esta canción y todos me ayudan con el coro, por favor Es muy fácil Vamos a hacer una prueba pedagógica Dice Julián es muy feliz ahora es una mujer ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? Bueno, como ya Maritama Julián y Julián yo entiendo, pues por lo que nos vamos a hacer, vamos a cambiar el nombre de Julián por Pinto Dice Pinto es muy feliz a volar a mujeres ¡Eso! ¡Eso! ¿Alguna otra marica aquí que consultemos esta noche? ¡Nicolás! 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 ¡Eso, esta loca me va! ¡Muy feliz! ¡Todos! ¡Ahora es! ¡Nicolás! ¿Alguna otra loca generada por la capa de escala del clóset a las buenas? ¡Carlos! ¿Carlos? ¡Sí! ¡Espectacular, Carlos! ¡Carlos! ¡La reina de la primera, Carla! ¡Carlos es muy feliz! ¡Adoraré una mujer! ¡Sí! Bueno, la última, la última para poder seguir con el cocierto, por otra loca por acá. ¿Adrián? ¡Sí! ¿Yabriel? ¡Sí! 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 ¿El marica de Raúl? ¡Sí! ¡Ah, por allá! No, pero el que es Raúl. ¿Alguien muy conocido? ¿Alguien muy conocido? ¿Quién puede? Mira que la voz de cantar con cariño. ¿Quién? ¡Edison! ¡Edison! ¿Yensu? ¡Edison! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Edison! 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 ¡Besadules! ¡Edison! Un agradecimiento a Víctor y a la organización por la invitación Y a ustedes por hacer parte de este proceso Quiero solamente hacerme un pequeño blues romántico Para que ustedes canten con nosotros Y aprovechando que estamos vendiendo unas tangas y discos Entonces pues ustedes sean hermosos compradores y compradoras Tangas para Raúl, para Daniel y para todas las chicas Es así Todas las chicas, me imagino Atengo el fuerte pena Si no puedo en todos los niveles Si no puedo pensar No es tan difícil, no es tan difícil No es tan difícil, no es tan difícil Si no puedo pensar Es tan difícil, no es tan difícil No es tan difícil, no es tan difícil Si no puedo pensar Si no puedo pensar ¡Gracias! 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 ¡Gracias por mí esta marcha! ¡Gracias, hermano! ¡Vamos! ¡Todos cantando con nosotros! ¿Estamos listos? ¡Gracias por mí a para alabar! ¡Huele aquí, señor! ¡Dotar sus noches, me imagino! ¡Hay que huelero de terpenas! ¡Huele a sirena! ¡Amar! ¡Amar! ¡A pescado, pero bueno, rico! ¡Lo importante es amor! ¡Que se haga! ¡Uy! ¡Convencido! ¡Ustedes pueden bajar al mozo y ser lindo! ¡Cumáselo! ¡Vamos, mujeres! ¡A hartos viejitos! ¡Totar sus noches, me imagino! ¡Margr? ¡Gracias! ¡Gracias!